Si en este vídeo conseguís dar 5 likes por segundo con la nariz y superamos entre todos y todas los 25.000 likes, tendréis vacaciones infinitas siempre que queráis. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vacaciones de Navidad, o bien de verano en Latinoamérica me parece que son, tendréis una extensión de tiempo infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis estar durante meses de vacaciones. Así que dadle a like. Madre mía, esto de adelantar tantísimos vídeos para estar de vacaciones un par de días fuera es un coñazo. No es que me disguste grabar, no es que me lo pase mal, pero es que, maldita sea, tengo que grabar aproximadamente 12 vídeos en un día. Y como comprenderéis, 12 vídeos en un día es muchísimo. Ay, Dios mío de mi vida, estoy agotado. Necesito unas vacaciones. Pero, un momento. Pero antes de nada tengo que poner el reto de likes. Chips y caseras para este vídeo consiste en que todos y todas tenéis que dejar 5 likes por segundo con la nariz. Y hay que superar el reto de los 25.000 likes en total. Si lo conseguís, tendréis vacaciones infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vacaciones de Navidad, o en Latinoamérica, creo que debe ser ahora mismo verano o hace calor, durarán bastante más tiempo. Así que, rápido, remetando todos los likes. Repito, 5 likes por segundo con la nariz. Y que llegar a los 25.000 para vacaciones infinitas. Y, bueno, la pregunta es, ¿ahora qué podría hacer yo para tomarme un descanso, tío? Para tomarme unas vacaciones, para relajarme, para sosegarme, para tranquilizarme, para disfrutar de la vida un poco. No para estar grabando vídeos todo el día. Que, como, es lo que digo, no me disgusta. Me gusta, me gusta hacerlo, me mola hacer vídeos para vosotros. Pero, ay, Dios mío, tengo ganas de salir a dar una vuelta alguna vez. No sé, ir a alguna isla o irme a alguna montaña, una casa perdida por ahí. Aunque ya vivo en una montaña, pero bueno. Eh, no sé, hacer algo diferente. Ay, Dios mío, es que mirad que amplio mundo tengo para descubrir, tío. Y no lo descubro, no lo aprovecho para nada, tío. Bueno, amplio mundo, quiero decir. Un vasto océano, realmente. Porque por aquí solo hay agua, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Big Ben por ahí, que ya ha ido. Es que ya he visto todo lo que hay por aquí, tío. No me queda nada más que explorar o que encontrar o disfrutar. ¿Qué es eso? Esto lo ha dejado. Esto lo ha dejado Pancry, ¿no? Esto lo ha dejado el calvito, seguramente. Porque como a él le gusta tanto conducir helicópteros. Pancry, una cosa, ¿has dejado tu helicóptero que estaba por ahí? Eh, eh, vale. Pues no habrá sido Pancry, no sé. Eh, no, Elias no, creo. Y Masi tampoco, porque no suelen ser de poner helicópteros. Esto. Jeje. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, hola, Pancry, Elias, o Masi, o Sel, o Daria, ¿alguien? ¿No? ¿Nadie? Mirad que me quedo el helicóptero, eh. Me lo quedo para mí, a la de tres. A la de una, tres. Ya está, para mí. A la, eh, ¿qué pone aquí? ¿Un libro? Me ha dejado yo el libro. Enhorabuena, es usted el ganador de un viaje a la isla vegetaria de vacaciones, Octo Island. Tengo vacaciones, tengo vacaciones, tengo vacaciones, tengo vacaciones, tengo vacaciones, tengo vacaciones, 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 vacaciones. Me encantan las vacaciones. Vale. Le hemos dejado un helicóptero para que pueda llegar fácilmente. La ruta ya está marcada, le esperamos en la casa con ansias. Y ya no pone nada más. Eh, bueno, vale. Eh, perfecto, pues, pues, sinceramente, de cabeza que voy. O sea, es que no lo doy ni un momento. A la, acelera. Pero, oye, no, es que no tiene, no tiene gasolina. Esto, eh, eh, bueno, eh, voy a ir a por gasolina, ¿vale? Y, y me monto en el helicóptero y nos vamos volando, ¿eh? Venga, ahora voy a por la maldita gasolina porque no, me lo tenían que dar sin ella. Uf, por fin, tío. Llevo ya en el agua no sé cuánto tiempo volándolo con el helicóptero. Y, y la gasolina espero que aún me dure. Porque, vamos, es que solo me queda, si no, ya un bidón de gasolina y no me queda más. Absolutamente nada más. Se supone que las coordenadas marcan esta zona, más o menos. Oh, ostras, sí que marcan esta zona, sí. Bueno, eh, what the fuck, ¿por qué hay un pulpo? ¿Por qué? ¿Por qué carajo hay un pulpo? ¿Por qué carajo hay un pulpo gigante? ¿Por qué hay un pulpo gigante? Esto nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha dicho. Madre mía, ¿aparcaré bien? ¿Aparcaré bien a la primera? Vamos, niño, qué bien, se me da aparcar helicópteros. Eh, esto, a ver, sinceramente el tema del pulpo gigante me da un poquito de miedo. O sea, no, no es agradable ver un pulpo gigante ahí. Ahí, mi madre, ¿qué carajo está pasando aquí? Eh, hola, ¿hay alguien en esta casa? Hola, eh, vengo a entrar porque me han invitado, se supone, a venir aquí. Y, bueno, me gustaría, pues, pues venir, ¿no? Eh, hola. Tío, pero, ¿empezamos, tío, con las malditas casas en las que ahora hay nadie o qué? Ah, vale, ¿qué es esta la entrada? Ah, vale, amigo. Eh, esto, hola, eh, venía, porque soy el ganador de las vacaciones. Las vacaciones, esas están, ¿qué es esto, tío? ¿Qué, qué, qué, qué carajos es esta casa, tío? What the fuck, what the fuck, eh, a ver, a ver, tiene que haber una entrada en algún sitio. O sea, en algún sitio tiene que haber una entrada, eso desde luego, eso no hay error, ¿eh? Eso es imposible que no haya ninguna entrada. El caso es, ¿y por qué tengo que encontrarla? O sea, ¿en serio? ¿En serio me está diciendo que tengo que ir a encontrar la puñetera entrada de la casa? A ver. Vale. He metado este botón, ¿qué, qué hace? ¿Te tira aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo, a ver, es raro. A ver, es raro cuanto menos, ¿no? La verdad es que extraño es, no lo vamos a negar, no vamos a negar que todo esto no tiene mucho sentido que digamos. El caso es, en serio, ¿cómo entro? Oye, oye, ¿qué carajo? ¿Es una X pirata o qué demonio se supone que es? Eh, esto... Bueno, a ver, la manera de entrar en esta casa, sinceramente, no sé cuál será, porque no soy adivino y porque no creo que haya nada para indicarme cómo se entra. O sea, tendré que pensar un poquito, aunque lo que sí que está claro es que esta es la casa de vacaciones a la que... What the fuck? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Es una, es una fucking sandía gigante, tío. ¿En serio? ¿Really? En fin, yo... Es que sin comentarios, tío, de verdad. O sea, sin, sin comentarios. No, no, no hay palabras, no hay palabras para describir las absurdas cosas que me estoy encontrando hoy, de verdad. Porque es que no lo entiendo en absoluto. Vale, entonces, eh... En este cofre tiene que haber alguna manera de entrar o algo tiene que haber en este cofre. A ver. What? Oye, ¿un RPG? ¿Una escopeta? ¿En serio? Madre mía. Ahora que estás aquí, todo era mentira. Estamos en problemas y necesitamos tu ayuda. Por favor, defiende a nuestra casa de este pulpo gigante y destruyele. Te hemos dejado armas en el cofre. O sea, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, me llega una maldita carta con un helicóptero para tener unas vacaciones, tío. Y me encuentro con que ni vacaciones, ni, ni, ni... No sé, ni cebollas caramelizadas realmente. Porque, o sea, no... Es que no sé. ¿Qué hago yo ahora? ¿Me tengo que cargar eso? ¿Cómo quieren que me cargue un pulpo gigante? A ver. Voy a llevarme todo esto solo primero. Lógicamente, esto me lo voy a llevar porque me lo han dado para utilizarlo. Vale. A ver, escopeta. Cargamos a escopeta. A ver. Yo, sinceramente, no sé hasta qué punto podré cargarme un calamar gigante con una escopeta. La verdad. Me parece que, de hecho, no le hago nada. Eh... Pero lo que sí que voy a hacer va a ser lo siguiente. Eh... Ahora que tengo la escopeta... Para... Mira, tengo que intentar entrar en la casa como sea. Eso es un hecho. Tengo que entrar en esta casa, aunque sea, para explorarla un poco. Y como no sé entrar... Como no sé entrar, porque no sé entrar. La escopeta muy mágica. ¡Pao! Como es muy útil para tropper cristales, vamos a entrar con ella. Y vamos a descubrir a ver qué demonios hay por aquí dentro. A ver qué nos encontramos. Porque a lo mejor encontramos algo interesante. O... O nada directamente. Pero bueno. Espero encontrarme algo interesante en sí, lógicamente. Porque si no encuentro nada interesante, valga la redundancia. Pues... No sé. Pues... No valdrá la pena. Todo esto, tío. A ver. El tema de los botones por todos sitios. ¿Por qué? Start. No, gracias. No quiero startear nada. No te preocupes. Yo lo agradezco. A ver. Parece una casa bastante guay, ¿no? Rollo moderna, tal. Bastante grande. Decoraciones de oro muy bonitas. Se sientan rico todo. Está... Está guay. Está... Está nice. Es nice. Esto... Eh... Wow. Bueno. Esto... ¿Qué es esto? Yo creo que... Me... Me voy. Sí. Me voy. Es que yo tenía que matar un calamar, ¿eh? Más que explorar una casa chunga, yo tenía una misión que era matar a un calamar. Vale. A ver. ¿Cómo vamos a tratar el calamar? Tenemos escopeta. RPG. Tenemos granadas. Tenemos una grabada de Scravidium. Una célula. Que os imagino que será lo último que tenga que utilizar. Y unos cuantos mini drill. El tema es. El RPG este, ¿cuánto podría destruir? A ver. El pulpo este. Tú, toma, Toto. Maravilloso. No destruye nada. Genial. Me han dado un RPG que vale para quitarle el polvo a los armarios. Eso es maravilloso. A ver. ¿Los ojos explotan al menos? No explota nada, ¿verdad? No le hago... No le hago absolutamente nada al pulpo, en serio. Vale. Eh... A ver. Vamos a probar poquito a poquito. Gran normal. Malpaca. Paca. Vale, sí. Con la gran normal puedo hacerle cosquillas realmente, ¿no? Porque tampoco creo que le haga mucho daño. O sea, no tiene pinta de que le duela, ¿eh? No, no tiene... No tiene mucha pinta de que vaya a matarle con esto, la verdad. Vale. A ver. Eh... Las Drill. Las Drill se supone que son intensas. Uf. Sí. Vale. Sí. Son intensas las Drill. ¿Veis? Las Drill sí son... Tranquilo, loco. Las Drill sí son unas buenas granadas que puedo utilizar para esto. Madrita sea. Estas sí. Estas sí que puedo. Las otras no. Ni de coña. Las explosivas no valen para nada, tío. Para Nasti y Plasti. Vale. Vamos a ver, compañero, por aquí. Uf. Vale. Vale. Epa. Y ahora vamos a probar con el calamar este. Mira, voy a intentar apuntar en una perspectiva. Un tanto paralelo así. Vamos. Para que... Oye, no está mal, ¿no? No lo he tirado mal. El problema van a ser los tentáculos grandes, ¿eh? Ahora que me di cuenta. Porque los tentáculos grandes son... La movida. Son la movida chunga porque cómo me los cargo. O sea, están tan lejos. Tengo que pillarles en una dirección tan así, tío. Tan de frente al tentáculo. Esa vean vertical que esquema de mía. A ver. Ole. Oye. Bueno, a ver. Si no me caigo yo... Oye, pues estaría hasta guay, la verdad. Si no me caigo yo estaría muy nice. Tío, es que... Es que, claro. Esta granada lo que hace es destruir, tío. Pero se lo carga tan raro... Que... Es raro. Es que es raro. Es raro. Vale. Me voy a coger la célula de Scravidium, ¿vale? Y voy a aprovechar para lanzarla ya... Justo en la cabeza del pulpo gigante. Para intentar quitarla yo de en medio. Porque creo... Y solo creo... No puede ser. Uf, menos mal, tío. Iba a decir... Pensé que no le había dado, pero sí que le di, sí. Vale. En medio pulpo ya ha sido eliminado. Ahora solamente quedaría la otra parte del pulpo. Que sería... Toda la albendra que tiene por aquí el caballero. Que tiene un cabezón más grande, chaval. De aquí que... Una pelota de baloncesto. De básquetbol. Vale. Ese... Se lo va a cargar directamente ya. A ver. No lo he tirado muy bien. Para variar. Porque no es que se me dé muy bien. Por lo visto, tira granadas. Pero... Oye. Ya estaría más o menos terminado. A ver. Y ahora tendría que tirar... A ver. Es que tengo que tirarlo en un sitio alto, tío. Porque tiene que seguir tirando, ¿sabes? Tiene que ir ahí. No. Es que lo tiro mal, tío. Bueno. Lo tiro mal. Pero, en fin. Yo creo que con esto ya lo damos por válido. ¿No, chicos y chicas? ¿Qué opináis vosotros? ¿Lo damos ya por válido? Yo creo que ya está derrotado. Comentadlo. Y también comentad a dónde os gustaría iros de vacaciones. De acuerdo. El próximo veranito. O las próximas vacaciones en sí. De acuerdo. Que siempre me mola saber de vosotros qué os gustaría hacer. Y nada. Oye. Compañeros. Que yo ya cae por aquí. O sea. Os tiro esto. ¿Vale? Y con vuestro permiso. Yo me vuelvo a mi isla. ¿Vale? A mi casita. Porque... Oye, mira. Suficiente experiencia es ya el hecho de venir a una isla de vacaciones. Como para que encima me manden cargarme un pulpo. ¿De acuerdo? Así que con vuestro permiso. Yo os quiero mucho. Me caéis bien. Pero se acabó. Y por cierto, un regalito. Eso por no haberme dicho que iba a cargarme un pulpo gigante. Corre, corre, corre. Nacho, corre, corre. Estabiliza, estabiliza. Y me cago en esto. Corre, Nacho. Corre. Corre a casa.